Estaba como necia, yo no me acuerdo qué fue lo que estaba haciendo, y entonces yo le dije, ¿sabes qué? No me molestes porque voy a llamar al Bienestar Familiar y en el Bienestar Familiar pueden llevarte. No, yo sí te puedo decir que uno, bueno, la mayoría de papás negarán el favoritismo, pero lo que sí sé es que son relaciones muy diferentes. O sea, el amor que uno les da es el mismo. Pero el trato con cada uno es diferente. Mira que, te voy a decir algo que no sé cómo suene, pero creo que lo he aplicado en mi vida. Para entender la relación de Dios con uno, uno tiene que entender su relación con sus hijos. No hay un hijo favorito, yo no digo que es favorito, pero sí hay mucha diferencia entre un trato y el otro. Lo mismo que Dios, Dios a todos nos trata diferente porque nos conoce tanto que con cada uno tiene las palabras exactas. Los del ratón Pérez, todavía por ahí, Puti le deja cartas al ratón Pérez, tiene 10 años. Claro que ya me ha pillado y ya, ella me sigue la corriente pues para robarse los dulces. Pero sí hubo mucho tiempo que ellas creían en el ratón y en el papito Dios, o sea, no en Santa Claus, sino que en diciembre les llegaba y hacían sus cartas. Pero un día me sacó la piedra mariana porque botó un iPhone y le dije, no señora, el que bote la plata soy yo. Y le tocó romperle para que despierte, para que dejara de servir en esa burbuja, así como de botar. Un iPhone no tiene hambre también. Y una que recuerdo con Tuti, que estaba como necia, yo no me acuerdo qué fue lo que estaba haciendo. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? No me molesto porque voy a llamar al Bienestar Familiar y en el Bienestar Familiar pueden llevarte. Y entonces yo cogí mi celular y desde otro celular me mandé un mensaje ahí mismo y me dije, hola señora, ¿no estamos mirando? Preguntando si Juanita nos guía. Y le dije, mira, me mandaron un mensaje. Y Juanita empezó. Y ahí decía, la niña Juanita identificaba con sabe la mensaje, si quiere puede ser. Y ella empezó, no, no, yo no me quiero ir. Ahí hubo otra historia con Tuti que fue muy divertida. Un día teníamos la costumbre de regalarle huevos kinder, los que vienen con él. Y un día se antojó como a las 10 de la noche un huevo kinder. Y ese barrio donde vivíamos era peligroso para salir a las 10. Entonces, ¿cómo me lo vas a creer? Yo dije, no, ¿por dónde va a conseguir un huevo? Fui y le puse a cocinar un huevo. O sea, puse a cocinar un huevo. Y le peleé el huevito así y le dije, mira, mamá, tu kinder. Y la niña lo abrió así. Cuando fue la sorpresa era que estaba cocinar. Y la niña miraba al huevito así como, ¿cómo viene con juguete? Y si yo no, pero viene con doble yema. Esas historias yo creo que cuando sean grandes van a orinarse la risa. Porque siempre con humor hemos tratado de llegar aquí las cosas y salen mucho mejor. Con Mariana, por ejemplo, es como, siempre le estoy diciendo, ojo que Tuti te está observando. Tuti, Juanita, siempre va a estar pendiente de lo que tú hagas, así que tú eres ejemplo para Juanita. Y eso me ayuda a regular a las dos. Entonces Mariana dice, ojo, ok, sí, Tuti, ojo. Y Juanita dice, yo quiero ser como, entonces, entre ambas me ayudan a equilibrar. Ese siempre como, ojo con lo que tú haces.